¡Vamos ahora con el mundo de la economía! Vamos a ver cómo ha cerrado la semana para el mercado financiero y la cotización de las principales monedas extranjeras. Como siempre comenzamos con el dólar que se roba a 4 pesos con 43 centavos para la compra, 4 con 47 para la venta. El euro se roba a 5 pesos con 65 centavos para la compra y 5 con 79 para la venta. ¡Vamos ahora a ver imágenes que tienen que ver con Plaza San Luis! Algo que surgió a través de un llamado telefónico que hicieron a esta casa, Mercedes Noticias. Bueno, ahí estamos viendo. Tiene que ver con esta, si quiere, pila de hojas y bolsas ubicadas parte de la calle, parte de las veredas de Plaza San Luis. Esto es la intersección de calles 22 y 13. Bueno, y según nos manifestaba este vecino, esto ha generado algunas complicaciones en los últimos días. Primero cuando se produce el viento, como el que hubo ayer en horas de la tarde, noche y también en las primeras horas de hoy. Y luego con la lluvia, lo que también ha generado alguna que otra complicación. Este vecino señalaba telefónicamente que si bien esto se hace para poder después llevarse las hojas por parte del municipio a otro lugar, esta concentración y esta no limpieza inmediata le va generando algunas complicaciones no solo a quienes caminan por el lugar sino también a los automovilistas porque en la mañana de hoy, y allí estuvieron las cámaras de Mercedes Noticias con el tema de la lluvia, la situación se fue complicando aún más. Así que bueno, esta preocupación que nos ponía de manifiesto este vecino, allí estuvieron las cámaras de Mercedes Noticias. Vamos a más información ahora con noticias de internet. Y que en este caso tienen que ver con el sitio noticiasmercedinas.com porque ha manifestado en el día de hoy, ha publicado que el secretario, en realidad director de turismo municipal, Marcelo Melo, estuvo en la asunción del nuevo titular de Derechos Humanos. Vale recordar que ayer tomó posesión en esta cartera el señor Guido Carlotto, quien viene a reemplazar a la anterior directora, Sara Dorotier de Covacho. Esto se concretó ayer, entonces tiene que ver con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. El acto se efectivizó precisamente en la capital provincial, en la ciudad de La Plata. Y allí fue el gobernador Daniel Scioli quien tomó el juramento al flamante titular de este organismo, el señor Guido Carlotto. Días atrás se había aceptado el paso al costado por cuestiones de salud de la señora Sara Dorotier de Covacho. Y bueno, finalmente Guido Carlotto, quien proviene de una familia vinculada al área, aceptó y es el nuevo titular de la cartera de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Y allí estuvo presente el director de turismo y además quien trabaja en el orden local en la Secretaría de Derechos Humanos, el señor Marcelo Homero, publicación que hoy brinda el sitio noticiasmercedinos.com.